No me lo maldito creo, no me lo maldito creo Estamos aquí en el Tennis Elbow 4 Prototype Estamos en Alpha creo, no es ni Beta ni siquiera Aquí lo pone, estamos en una Alpha para mostrar como se ven los estadios en 3D y nuevos jugadores 3D y demás Espero que se me escuche bien, eso espero Y me cago en panini chaval Ok, amigo, ok, vamos a irnos a ajustes El menú se ve bastante bien, tengo que decir que todavía no he jugado al Tennis Elbow 3 Sé que mucho, bueno voy a bajar el volumen porque si no Vale, vamos a bajar el volumen, así Vamos a bajar también los efectos bastante Todo, todo bajo, todo bajo, todo bajo Vale, bajamos todo, 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 todo Porque todavía no sé cómo, es mi primera vez No sé cómo está aquí el volumen Me cago en panini chaval Ok, pues vámonos para atrás, no? Se supone que se ha guardado, sí señor Madre mía, no seré yo aquí un mago, no? De esto, en fin Qué ilusión gente, qué ilusión, por fin voy a jugar al Tennis Elbow ¿Y a cuál voy a jugar? ¿Al 3? No, voy a jugar al nuevo, al 4 Y aquí tenemos, no sé si seré uno de los pocos que estará subiendo este vídeo Espero que apoyéis eso mismo, que apoyéis este vídeo Soy de los poquitos que suben Tennis y encima pues Tennis relevante como este juego En fin, como ya hice en su día con el Tennis, no me acuerdo con el AOTennis y el... Ah, no me acuerdo el otro, ya sabéis, el que la cagaron tanto No me acuerdo, no hace falta ni comentar el otro, no me acuerdo el que salió para la Switch también Pero en fin, vale, el mando me va bien, ok, World Tour, no me lo esperaba, Training Club Vamos con el club de entrenamiento, Enter Custom ID, ok, vamos a registrarnos Pues acabo de registrarme con el código que me dieron, sí señor Me ha puesto hasta mi nombre, mi apellido y todo, por eso no lo habéis visto Vale, vamos a entrenamiento, esto qué es, qué cojones, he dicho entrenamiento, gracias Otra vez, por qué pone, por qué, eh, por qué me sale aquí, vale, vamos a hacerlo con el ratón de momento Que tampoco estoy yo muy seguro aquí del mando, vale, la verdad es que se ve bastante bien Yo vi algún vídeo del anterior y se veía bastante más chusta Obviamente los tiempos han pasado, estáis viendo un vídeo en 4K y 60 FPS Así que también espero que eso lo valoréis, vale, 4K, a ver quién sube contenido 4K que es de tenis Muy poca gente, muy, muy poquita, en fin Vamos a un match, eh, vamos a ver qué tal, tío, vamos a ver qué tal Eh, gráficamente se ve bastante bien Y ahora en pista, pues mejor que mejor, vale Eh, vale, aquí vemos la zona segura, la peligrosa y tal Eh, cuando la aceleración, vale, ok, no me cuentes rollos Creo que intentaré saber jugar Eh, vale, vamos a ver, tengo Tengo mando, pero el mando mío, eh, creo que ni va La verdad, creo que ni va Así que Voy a ir probando botones Me cago en panini, chaval Eh, ajustes Vamos a ver, vamos a ver, vamos a relajarnos Y voy a ir viendo los controles, que eso también es importante Creo yo, ¿no? Vamos a modificarlos y todo el rollo Vale Vale, estoy colocando aquí los controles Que está bastante bien, por cierto He puesto el menú en español Que está en español Lo cual está mejor Eh, y bueno, como veis Pone yo stick 1, 2, 3 El típico este, 4 Y mi teclado, ¿no? Eh, y ratón también Así que, bueno Eh, mola, mola La verdad es que esto me mola Vale, pues Ya, ya podemos comenzar Creo que acabo de ganar el primer punto Porque no sé qué ha pasado Pero lo han echado fuera Y ahora mismo estoy probando botones O sea Ok El control es un poquito extraño Pero es lo normal en el juego Vale, tienes que mantener presionadas las teclas Cuando golpeas la bola Si no lo haces Solo harás un tiro seguro Que irá al centro de la cancha Vale Eh, mola Tienes que mantener presionadas las teclas Ok Pero es que, claro Yo, yo Tengo la tendencia de Vale, vamos a intentar Uf, es que es complicado, eh Vale, fuera Perfecto Fuera clara Un detallito No le he podido dar Aunque era fuera No sé si me entendéis, ¿vale? Solo tienen muchísimos juegos Vale Ahí he sacado yo queriendo Estupendo Se hagan súper rápido, gente Eso me gusta, eh Vale Vale, fuera A tomar por cul Vale, vale Eh, me mola Me mola Me mola bastante esto, eh Vámonos Vale 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 Vamos a pulsar simplemente Vale, no Tenía que haber miedo Por cierto Yo no me estoy moviendo mucho, ¿vale? Es el cuadro el que se está moviendo Os quiero Mostrar un poquito Mis sensaciones De juego Estoy con mando Y vamos a ver Madre mía Amiga Anda, anda una Por favor Vale Ahí he ido al centro Porque he soltado antes ¿Vale? El consejito que me han dado En fin A la izquierda tenemos Cositas interesantes Estadísticas Que podemos ver Como el estrés La energía Vale Ahí lo mismo No he ido para allá Ok, la tira fuera toda Amiga Que esto no es un doble Colegi Venga, hombre Pelotea un poquito Uf Habéis visto, ¿no? Habéis visto Sí, señor Eh, cuanto menos Aquí la complejidad O sea, yo podría tener Una gomilla puesta En el botón cuadrado Por ejemplo Y simplemente Centrarme en En Uf, chaval Es que es complicado, ¿eh? Centrarme más En dirigir la pelota Que en otra cosa ¿Vale? Ese es el punto Que diría yo Ahora mismo No sé si el anterior Línea, línea, línea Línea acá, gente Puedo ver con F1 F1 era la repetición F1 era la repetición No me estafes En fin, da igual Con F1 Que yo sepa Era la repetición Gente Pero bueno Ya, ya Ya entraremos Estos son el primer contacto ¿Vale? Este es el primer contacto Haré vídeos Obviamente Si se apoya Vídeos ahí potentillos Haré quizás Un Unas comparaciones Con los otros juegos Y obviamente Pues me tendré que pillar El El anterior título, ¿no? Para compararlo y demás Así que Bueno, ahí lo tenéis Vamos a hacer el contrapié Ahí está Sí, señor Golpe Ganador Vámonos Bueno Es más o menos Donde estaba apuntando Así que En ese sentido Me gusta Voy a darle sin más Y vale Un saque Normal y corriente Vale, ahí Se me ha ido un poquito La olla Ayuda en el juego Tienes que mantener Pulsado Vuelta este mensaje No, gracias Porque ya lo sé Simplemente Que soy tonto ¿Lo ves? Ahí se me fue Bueno, en linieras Es su función Los cámaras No es que haya ahora mismo Bueno, hay una cámara Pero está sin ocupar Porque no hay nadie A lo mejor es ¡Wow! Venga, vámonos Esto no es baseball, amiga Madre mía Cómo se le va Vale Bien Vamos Vamos Ahí está Sí, señor Sí, señor Me gustaría un poquito más De posicionamiento Pero bueno Entiendo A ver Esto es un juego Indy no Lo siguiente ¿Vale? O sea Estamos O sea Tenemos que compararlo Con lo que es No podemos decir Bueno, es que El top spin No sé La animación Es mucho mejor Pues claro Obviamente Tiene muchísima más Gente ¡Wow! Chaval ¿Qué sacaso, amigos? ¿Cómo? ¿Cómo que ha pasado? ¿Que la ha devuelto? Me había parecido Que había rebotado La pared, gente Pues la había devuelto Pero no podemos comparar juegos ¿Vale? O sea Este juego se tiene que comparar Con otros juegos Que eso es lo que voy a hacer Me voy a liar a comparaciones A ver si mi programa de edición Pues no sé Se arregla Porque si no voy Es que Tengo miedo con ese programa Que flipa Que me está No sé por qué Me está dando problemas ahora De que no se me enciende Y lo suyo sería Reinstalarlo Pero Es que si lo reinstalo Ya me ha pasado Otras veces Que he perdido Todos los trabajos Entonces Tengo ahí Una serie Muy importante Que es para mí Y ¡Wow! Chaval Fuera Que es Kratos En Bloodborne Y La tengo ya Más que editada Y todo Simplemente lista Para Bueno Terminar de editar Una cosilla ¿No? Que sería el audio Y ya está Pero bueno Vamos a movernos Vale A ver Supongo que Obviamente La dificultad No solo aumenta Sino también El tema del posicionamiento Será bastante clave ¡Ay! Que lástima Pero sobre todo Aquí lo que veo yo La importancia vital De este juego Es el dirigir la pelota Más que No sé Más que situarte Fuera Más que situarte Etcétera Veo más El La precisión Gente El momento O sea En otros juegos La precisión Es el momento De soltar la pelota De soltar el botón Por ejemplo En Top Spin O en el Out Tennis Vemos Unos juegos Que tratas De ser Lo más De sincronizar De no sé hablar Gente De sincronizarte Lo mejor posible En Uy Mira Red Me gusta Que haya esos detalles Red Eso tiene que estar Hombre Entonces En esos dos juegos Como son El Top Spin Y el Out Tennis No ha sido fuera Puedo pedir Ojo de halcón F1 o algo No Bueno No me sé los controles Todavía Gente Tengo que indagar Un poquito De momento Lo saques Me están saliendo Más o menos Bien La verdad Mira, mira Se dan la cabeza Buenísimo Esos detalles Buenísimo Vale Es que saca Más o menos Donde estoy apuntando Donde creo Que estoy apuntando Pues saca Ahí Lo cual me gusta También es verdad Que estoy a 165 kilómetros Horas Igual no es el saque Más fuerte Vamos a probar Otros botones Porque de momento He estado yo con el cuadrado Con el botón Número 1 Y vamos a restar Ahora con el número 2 Que es la X Vale Como veis Es un cortadito Ahí guapo Y la verdad Que es un poquito Más No sé Como más curioso Se nota la diferencia Vale De De tener que darle Como diferente O sea Apuntar diferente Como os iba diciendo El Toe Spin 4 Y el Outtenis Se centran muchísimo más En sincronizarte En el momento Del golpeo De la bola Obviamente también Sobre todo El Outtenis En apuntar Pero Uy Que lástima Pero Eso aquí Por ejemplo No está Aquí le dan La máxima prioridad Al apuntar Vale Simplemente Yo tengo que mantener El botón Pulsado Y ya está Simplemente Y si lo fue el toante La pelota va al centro Punto En el Toe Spin Por ejemplo Si tú sueltas Antes Es un Un golpe Que le das regular Si sueltas Muy tarde Es un golpe Que le das mal En este no En este O sea Es automático Vale Ahora bien Hay que ver Si esto se va a mantener así Yo creo que no Yo creo que habrá niveles De dificultad Donde desactiven Esa opción Y tengas Obligatoriamente Vamos a cambiar Uy Que lástima Iba a cambiar Al botón 3 Si no me equivoco Que es el círculo En mi caso Vamos a cambiar Al botón 3 Para verlo un poquito Red Vamos a ello A ver Gráficamente A ver Yo lo veo bien También es verdad Que está en 4K ¿No? Madre mía Chaval Buah Vaya revés Vámonos Vámonos 20 minutillos Llevamos de partido ¿No? Se supone Si señor Me gusta Me gusta Ahí está Ganador Impresionante Destrozaste a tu A ver Destrozar tampoco Está enterita la chica ¿No? Te gustaría tener un oponente Más difícil En tu Sí, 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 sí Más Mucho más Mucho Estoy muy flipado Estoy muy flipado Mucho más difícil Resumen del partido Ahí lo vemos Pista Pista 1 No, player 1 80% 80% Blablabla Primero servicio Es ninguno Ninguno Qué lástima Porque hubo uno Que estuvo muy bien Servicio Más rápido 183 Errores no forzados 0 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Errores forzados Perdón 0 Errores no forzados 6 Punto de la red 0 0 Punto de quiebra aprovechado Ok Muy bien Me gusta Ponía ahí algo Ahí de cámara Pero Vamos con Exhibición Vale Aquí hay una cosa Que no me gusta Creo que es Cuadrado Quizás Mira Cuadrado Es para aceptar Me cago Un panino Chaval Exhibición Vale Entonces el cuadrado Lo tengo que cambiar En la X Imagino Creo que sí Porque la X Es el cortado Y el cortado Suele ser Un botón En mando Que es el cuadrado Así que bueno Lo cambiaré Una cosa que quiero ver Es Los ajustes Un momento En cuanto Uy A ver Vamos a hacerlo con teclado En cuanto al audio Vale Que me sigue pareciendo fuerte Espero que se escuche bien Vale De todas formas Como digo Esto es más que nada Una prueba Vamos con club de entrenamiento Vamos con una Exhibición Pero lo que quiero Es un partido Mucho más chungo Vale Exhibición es que entramos ya A ver Ayuda en el juego Esto ya lo sabemos La zona de peligro Bueno ahora está en español Podéis leerlo bien Cuando ejecutamos Estos son dobles Que guay Chaval Vale Presiona escape Durante el juego Luego cliquea En ayuda Lista de golpes Lista Ay mierda Que le da cuadrado Vale Yo donde estoy Hola Vale Yo soy el de la izquierda El de azul Vale Ahí vemos Vale Entonces El plano es este O cual Este golpe Este es un golpe O sea Este es un golpe Normal Neutro Estamos peloteando Ostras chaval Mola mucho Que peloteemos ¿No? O sea Esto es un peloteo ¿Me lo estás diciendo En serio? ¿Estamos peloteando? No me lo creo Que bueno tío Un gran detalle Toma Buenísima Buen revés A ver el triángulo Que hace Vale El triángulo Hace algo No sé muy bien El que hace El triángulo Realmente Voy a anotarle Vale Si no pulsa Ningún botón El jugador Le da O sea Que el triángulo Tiene que ser eso Hija mía Déjame ir un poquito Iba yo derecha Colegui Mira Me has hecho fallar Si si Tú La de negro Te estoy hablando a ti Gua chaval Eh Hay que tener cuidado Con apuntar Vamos a intentar apuntar Un poquito más No sé Eh Podemos jugar un poquito Con los efectos Uo chaval Toma Bueno bueno Fuera tuya Eh Fuera tuya Vale Me gusta Me gusta Hemos intentado Un paralelo Bastante decente Igual que ese golpe Igual que ese golpe Ha sido súper decente Otro paralelo Pero ha ido fuera Así que nada En fin Vamos a ver Abandonamos campo Si Partido Si Le he dado Ahí está Ayuda en el juego Bla 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 Vale Lista de golpes Lista de golpes Esta vez no fallo B1 golpe Gracias por eso B1 plus Arriba O sea B1 B1 más arriba Golpe corto Todo es pin Bla 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 Vale Mola Mola Voy a quitar esto Para que lo veáis todo bien Eh Las teclas de arriba y abajo Serán invertidas Cuando controles Al jugador Que está en la parte Superior de la pantalla Eso está bien Habrá cambios de pistas Y tal Corre hacia tu compañero Si quieres cambiar de lado De devolución Venga Venga Pues he cambiado Toma ya Chaval Ese detalle Mola Que podemos ¿Lo ves? Esos detalles no lo tiene ningún juego Al menos que yo sepa Gente Déjame Déjame Ah vale Que es zurda Madre mía Poder zurdo Toma Chaval A tope Poder zurdo Si señor Me gusta Me gusta Pues yo también Soy zurdo No no Vale vale No tiene sentido Vámonos Ahí está Si señor El equipo aquí A tope Vamos a bolear Vale ha sido red No pasa nada Vamos a bolear A tope Gente Es más Me voy a poner aquí Que estoy muy loco Vale vale Me traspasa la bola Ojo Ojo Y lástima Podría haber hecho un remate ¿No? Bueno Vamos a ir probando No sé cómo se hacen los globos Pero ahora mismo No es lo importante Lo importante Yo quiero jugar un partido En condiciones O sea Es duro Duro Ya sabes que a mí me gusta lo duro Me gusta Que me revienten Uy Uy compañero Mira mira cómo se pega en la cabeza Me gusta mucho el gesto ese La verdad Fuera un poquito Subimos como un poseso Vale La hemos visto bien La verdad que yo no sé por qué Yo no la veía Pero bueno Vamos a intentar sacar A la T Uepa Bueno a la T He sacado estupendamente la T Toma remate Si señor Ahí está Le saca Le saca la mano ahí Vale Vamos ahí Ya no puedo probarlo Qué lástima Luego lo pruebo Vale Jugamos con el cruzado Vamos a jugar Uuuu Paralelo Oh yeah Sí señor Nada mal Vale 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 Vamos a movernos Mira como patino Chaval Ya quisiera Ya quisiera Quien yo sé Hacer eso Que ahora no me sale el nombre Del que iba a nombrar Pero bueno Uuuu Uuuu Sí señor No está mal No está mal La verdad que se ve un poquillo Cutre En ese En ese intercambio Pero no está Nada mal Tenemos Ojo El juez de De línea De saque También actúa Y eso Me gusta Vamos a intentar Ay que lástima Lo ves Ahí he estado yo Fijándome En apuntar Y no No he visto al jugador Moviéndose Ahí Así que Ahí está Del fallo Gente Ay que lástima Ah venga Vámonos Sí señor Que quieren Matar a uno Del público Ok Venga Vamos a ver Vamos 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 Vale Están fallando Todas Por un poquito También Tenemos Punto de quiebre Como lo llaman Bueno Como se dice en español Imagino ¿No? Por la traducción Más que nada Me gusta Me gusta Al menos está bien traducido No como El aotenis Que Que El cortado Le llamó Rodaja Tío Y sigue estando Sigue estando En el menú mal O sea Ya lo han arreglado Un poquito Pero sigue estando mal Es un poquito Un poquito Un poquito Así Un poquito Lamentable La verdad Que por cierto Sigue sin actualizarse La aotenis Y Y un poco lamentable El que si se está actualizando Es el El mariotenis Ace Que lo estoy siguiendo Poco a poco Aunque no estoy subiendo nada Vale 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 Has fallado tú Yo no te he molestado Así que a mí no me rayes No me eches la culpa Amiga Yo estaba ahí Por si tú no le dabas Le has dado Pero le has dado tú mal Así que Vámonos Buena amiga Vale Vale Corre Muévete Vale Creo que Si mantienes pulsa el botón Como que no te puedes mover tan rápido No sé si me entendéis Vale Como que te bloquea un poquito la velocidad Lo cual A ver Está bien Toma Bueno un mate Un poco mierda La verdad Igual Igual tenía que haberle dado Le he dado con el plano realmente Le he dado con el botón de golpe plano Si no me equivoco Vale Ok Fuera Vamos a ver Si Es que Cuando pulsa el botón El jugador El movimiento del jugador Se bloquea Gente Vale Ahí Ahí En la red A tope Ah tío Que ha pasado No lo he visto Mi pantalla es super grande Tío Mi pantalla es tan grande Que no veo Lo que pasa A fijarme de una esquina a otra Epa Chaval Ahí está Al centro de momento Ahí me meto yo Un poco mal Ay Qué pena Qué pena Bueno No pasa nada El público Bueno Ahí está La verdad Que me estoy fijando Bien poco Tampoco puedo fijarme yo mucho Pero vosotros Os podéis fijar un poquito mejor Porque estoy yo más concentrado En darle bien Ahí está Sí señor Vaya cruzadito Y ahí está El público Que no están todos los asientos llenos Porque somos unos mierdas Pero bueno No pasa nada No pasa nada Los recoge pelotas No han actuado en ningún momento Cosa que suele ser habitual en los juegos A excepción del Virtua tenis Que en algún En algún juego Epa Epa Uah Qué cabrón Cómo se ha movido Cómo se ha movido La La amiga de negro Vale 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 Fijaos Cómo se mueve La chiquilla Ahí ajustamos un poquito más Ojo Ay qué lástima Estamos a tope No, no, no Vale, vale, vale Vuelve a tu sitio Vuelve Uuuu Puntazo Mira, mira, mira Cómo han aplaudido Tío Cómo mola Chaval Cómo mola Sí señor Cómo mola Madre mía Hice un vídeo Que lo tenéis por ahí enlazado Vale En el mismo vídeo Y tal Mira, mira Cómo patino Uepa Uepa Vale Vámonos Con un saque Un saque Que vamos a intentar Eso Tirarlo al centro Vale De momento lo tiro al centro Y Para allá que vamos Ojo Vale Fuera Perfecto Vale Hay una cosa Mira, mira, mira Mira que bien Mira que bien De 10 Como el top Spin 4 Que eso No lo hacían estos últimos juegos de tenis Si yo me coloco aquí Luego En el siguiente saque Saco En la zona donde yo me he colocado Porque parece que el juego reconoce que mi preferencia Es sacar En la esquina Vale Sacar en la esquina Madre mía Toma saque Vale Eso sí El segundo saque Como que me lo ha puesto En Ahí ya me ha cerrado un poquito la boca Porque me lo ha puesto En el ¿Lo ves? Aquí me lo ha puesto Bien Ah Porque el segundo saque También me lo posiciona Está de puta madre el juego ¿Eh? O sea Si fallo Ostras chaval No Qué mal Ahí podía haber llegado Lo que pasa es que ha apretado Bueno, bueno, bueno Vale Vamos a fallar gente Vamos a fallar queriendo Vamos a fallar queriendo Pues no consigo fallar Me cago en todo Eso es porque no he mantenido el botón Creo Vale, vale, vale Va, 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 va Vamos Perfecto ¡Ay, tío! Que mal Que se me ha ido un poquito Casi perfecto Otra vez Se ha sacado Fácil Qué lástima, tío Tengo que probar eso Del saque Bien Ahí he sacado fatal Vale ¿Veis? Donde me coloco en el segundo ¿No? Pues esta vez me voy a colocar Aquí ¿Cómo vamos? Por cierto No sé cómo vamos Vale 40 iguales Perfecto 40 iguales Lo he hecho queriendo Lógicamente Y ahora este Lo vamos a fallar también Ahí Bueno, re Ahora Ahora sí Intentado lesionar al compañero Y me voy a poner también en el centro ¿Vale? Bien Este vamos a intentar Yo qué sé Ganarlo o algo ¿Vale? Uf Qué mal Vámonos Muy buena ahí la compañera Vale Y ahora vamos a hacer esta prueba Vamos a fallar este Este saque Vamos a fallarlo Ahí está Madre mía Se me ha ido un poquito Y como veis El segundo saque Me lo mantiene en la posición Esto es la leche Esto es Tarjetita Muy buena Tarjetita No sé si de oro Pero Cercano Igual no tanto Porque tampoco afecta Bueno, sí que afecta Qué cojones Claro que afecta Ahí tío Tienes que moverte antes Pablo La posición también juega Un papel No tan importante ¿Vale? Como en otros juegos Pero También 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 es Como digo También es importantito Vale Otra vez Ventajas Sí señor Vamos a sacar ahora bien A la T Uy Casi Casi No está No está mal No está mal Venga Hasta luego Qué ganas de perder Estupendo Pues vamos 5-1 Vamos a ganarlo ¿No? Vamos a ganarlo Me voy a poner por aquí Que parece que no hay colisión de bola Parece Vale Nada No le doy Ahí sí que le doy Vale Ahí no Perfecto Sí señor Muy bien Uy La cámara se ha vuelto un poco Un poco loca ¿No? Vamos allá Gente Vale Primero movemos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta mucho Ay Qué lástima Tío Pero bueno Me gusta De momento El juego Está bastante bien Vale Subimos Estupendo Vale Pues 30-15 Sí señor Para nosotros En 5-1 Que vamos Y ya está Muy bien 40 Punto de partido Gente Por ahí arriba En la parte superior izquierda Que me acabo de dar cuenta ahora Pues dice Tiro ganador No sé qué No sé cuánto Te da los detalles Del Ah tío Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Quería ganar yo el punto Y digo No, no, no Que como le de la negra Me gana el punto Y yo quiero ganarlo Quiero yo ganarlo Quiero hacer un winner Un winner Que es Por favor Por favor Nada Nada Ya está Ya está Me quitan mi punto ganador Si es que lo sabía Resumen del partido Ahí lo vemos Jugador 1 y jugador 3 Muy bien Qué guay Tío Sí señor O sea Nada Nada Es una chorrada Vale Pues genial Ya está Genial Total de punto ganado 28 respecto a 13 Ok Y ahora tenemos aquí Cositas que vamos a mirar Si puedo Estadísticas de los jugadores En solitario Puede ser Uuuh Esto mola Vale Y aquí lo vemos ¿No? Entonces Jugador 2 Madre mía Estoy teniendo ya un control Con el mando Que yo me lo estoy flipando mucho Para atrás Ahora la cámara La cámara ¿Qué pasa con la cámara? No sé la cámara A ver Repetición Ahí vemos la repetición Y Y Ahí la vemos O sea No sé muy bien Cómo va esto A ver Velocidad Paso a paso 1 2 Vale Esto es como Paso a paso A no ser Que haga yo así No 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 sé muy bien Cómo va esto Yo lo que quiero Mira Uso el ratón Y ya está Tío Play Ahí está Y lo vemos Y vemos la repetición Esto lo tiene también En el juego del Aotennis Lo cual se llevó Una crítica Bastante positiva Ya sabéis que en el canal Hice dos críticas Dos críticas de tenis A dos juegos Lógicamente Una por cada juego Y uno de ellos fue El Aotennis Y otro El asqueroso Tennis World Tour Y bueno El Aotennis Tuvo sus cosas buenas Como por ejemplo El editor El efecto de la bola También el sonido Que no estaba nada mal Luego también Cositas buenas Como la cámara Se podía ver repetición Del partido No entero No completo Pero si se podía ver Un buen trozo Lo cual eso Molaba Así que En ese sentido Este también lo tiene Lo que pasa Que no sé muy bien Cómo va Ahora mismo Lo podemos ver Esto es El punto ganador Esto es cámara para atrás Esto es para atrás entero Y esto es Para atrás lo máximo Así que Este será Si Esto es lo máximo O sea que Realmente vemos El último El último El último qué El último qué Porque si aquí pone ya 6-1 O sea El último punto ¿En serio vemos el último punto? Solo el último Bueno Supongo que esto Cargar cámara Vale Yo le doy aquí Y no sé muy bien cómo va Sigue la bola Vale Mira Mira to que bien Tiene esa Demostración Vale Lo único que quiero Es normal Pero darle para atrás Amigo Ahí está Vamos a ir la bola Madre mía Que mareo Chaval Ostras Boleando es una locura Boleando es una locura Vale Y esto qué es Vale Esto es volver para atrás Ok Pues ¿Qué os parece a vosotros El jueguito Gente Recordad que abajo En la descripción Y también en los comentarios Os dejaré un comentario fijado Sobre los vídeos de tenis Más relevantes Que he hecho Como las críticas Como el tenis Como también informando Del virtual Del virtual No perdón Del tenis elbow 4 Este juego que habéis visto Donde podéis comprarlo Como se reserva Como se tiene acceso a la beta Etcétera Así que ahí lo tenéis Todo ahí abajo Y también Como sabéis Aquí en En el circulito este Que aparece Le dais Y veis los vídeos Además Solo salen unas tarjetitas Ya las conocéis Que bueno Si pincháis Pues salen esos vídeos Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Este poquito Que hemos visto Perdonad que el gameplay Haya sido un poco mediocre Pero la verdad Es que apenas Conozco los controles Me estoy adaptando aquí Con mando No he jugado nunca A este tipo de juego En PC He jugado a otro juego De tenis en PC Pero no iguales Así que En fin Tenerlo también en cuenta Lo dicho Espero que apoyes el vídeo Con un buen like Con una buena suscripción Campanita Y todo lo demás Comentarios Si a ser posible Si pueden ser positivos Mejor Pero Si son negativos También Eso sí Como siempre Con un poquito de criterio Y aportando cosas Para mejorar Así que nada Espero Vuestros comentarios Os leeré A ver que queréis ver De este juego ¿Vale? Que lo quiero Lo quiero yo saber Si queréis Un modo carrera Si queréis Simplemente partidos Y probar La máxima dificultad Los otros tipos De modos De juegos Que haya La variedad De la dificultad Como actúa La IA Etcétera Así que bueno También decir Hacer hincapié En que esto es una Alfa ¿Vale? Así que De momento El juego Está Sin desarrollar Por completo Simplemente Tiene un poquito El tema De las texturas Algunos movimientos Y demás Y como hemos visto Unos detalles Muy bonitos Al igual que este fondo Que vemos Que me gusta bastante En fin Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Espero que se haya Escuchado Todo bien Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.